La tortillita, la francesa, un huevo cocido, lo que fuera, y que le tengas que hacer luego cuatro trozos, ¿no? Yo pesaría allí, pues calculo, no sé, llegaré a los 40 kilos. Y había estado una cosa muy original, es que en aquel año, en el año 39, recuerdo, que los andaluces que había, comunes, sobre todo algunos que había andaluces, eran los que tenían alguna comida, porque las familias robaban aceitunas de los olivares y les mandaban paquetes de aceitunas. Bueno, pues por la mañana bajábamos como locos al patio porque había un mercadillo de huesos de aceituna, de huesos de aceituna, que estaban más limpias que las bolas de billar, pero que se asimilan. Se comían las basuras que estaban en los basureros, las cortezas de naranja, y esos que estaban en las celdas, y esos se morían, se morían tuberculosos. Allí formábamos en grupos de 50, y había un preso que era el cabo de esos 50. Cuando formábamos, él tenía que dar la novedad. Y yo recuerdo siempre que al dar la novedad decía, 48 formados, dos muertos. Y esos dos muertos no eran los que habían salido a capilla para ser fusilados, que habían muerto de hambre o de frío, de admisión, pero todos los días. Moría mucha gente, claro. Efecto de las palizas y la desnutrición, ya lo creo. El Ministerio de Justicia estimó para Associated Press que hasta 1944 habían muerto 192.000 presos, pero nuevas detenciones compensan las bajas y las cárteles siguen llenas. El pintor Manaud dejó testimonio del hacinamiento en que se vivía. Tantos presos son una carga para la economía y un obstáculo para las relaciones internacionales. Y así, cuando los vencedores ya controlan el país casa por casa, se permiten dejarlos en libertad. Al salir a la calle, los presos y sus familiares son vigilados por la policía y por los vecinos, y se les excluye de la vida social. Los pueblos, pues les daba miedo de comunicarse con la gente que habían matado a los familiares. Eso no se podía, eso sí, eso duró, pues mira, pues toda la vida, los 40 años, los 40 años. Nos callamos, no podías hablar, no podías hablar. Los hijos son otra preocupación para los presos políticos y comunes, porque el Estado puede internarlos en hospicios o darlos en adopción. A veces viven con sus madres, como en la cárcel de lactantes, que el sistema exhibía con orgullo. En realidad, allí las mujeres hacían trabajos forzados en jornadas de 10 horas, y solo podían verles unos momentos. Después quedaban a cargo de monjas y funcionarias, que no les trataban con tanto cariño como en estos documentales de propaganda. Mis padres pertenecían al PON. Mi padre lo encerraron en la cedular, o modelo, de Valencia, y mi madre en la convento Santa Clara. A poco tiempo, mi madre nos ingresó por un accidente que tuvo mi hermano, y estuvimos con mi madre hasta pocos días antes de fusilarlos. Y me acuerdo de eso, que hacía unas cárceles con barro, que decía yo que eran cárceles, metía allí lagartijas, y luego decía, cuando me preguntaba, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo una cárcel. ¿Y para qué la quieres? Pues para meter a las presas republicanas. ¿Y dónde están las presas? Y les enseñaba a las lagartijas. Se había cogido por allí, por el patio. Recuerdo que cuando salimos de la cárcel, mi madre me dijo, os van a llevar a ver a vuestro padre, os van a llevar a vuestro padre. Nosotros contentísimos, porque ya hacía casi dos años que no habíamos visto a mi padre. Entonces el preso que estaba en la misma puerta de la celda me cogió a mí en volandas, me pasó por encima de las cabezas, me fueron pasando unos a otros por encima de sus cabezas hasta llevarme donde estaba mi padre. Entonces mi padre me besó, fue un momento porque me llevaban en el aire, me dio un pedacito de lápiz, me volvió otra vez, entonces cogieron a mi hermano igual y ya no los vimos. A ninguno de los dos. En hospicio la vida era durísima, porque estábamos, digamos, los que habíamos perdido la guerra. Nosotros, mi hermano y yo, que éramos, ya te digo, rojos por partida doble, porque habían fusilado a mi padre y a mi madre por rojos, qué malos serían mis padres y cuánto habrían hecho de mal cuando obligaron a lo bueno que era el generalismo, fusilar a dos personas. Nadie está predestinado a la maldad, dijo el padre Vittorio. Para todos es posible la salvación. Esta doctrina, que prevaleció en el concilio de Trento, ha servido para establecer el nuevo sistema penitenciario español. La iglesia católica se encarga de la reeducación ideológica y administra de manera directa 50 cárceles. En las demás, los capellanes tienen estatus de adjuntos a la dirección y su poder es tal que pueden salvar a un preso de la ejecución o impedirle que escriba una carta de despedida. El de la modelo de Barcelona justificaba su colaboración en las ejecuciones diciendo... Cuando voy a morir, el único hombre que tiene la incomparable fortuna de responder a esta pregunta es el condenado a muerte. ¿Es posible conceder una gracia mayor a un alma que atravesó la vida apartada de Dios? Claro, ellos son los que te quitan la fe. Porque si ellos tienen que perdonar... Cuando nos hablaba en Quintanar, don Manuelillo decía... Si Dios os quiere perdonar, allá arriba que os perdonen. Pero nosotros nos perdonamos. Eso era la palabra que nos decía don Manuelillo en Quintanar a los condenados a muerte. Y además, en Ocañas, por ejemplo, sea un recluso que lo iban a fusilar y que murió de un cristazo antes. Lo metió un brazo del Cristo en la cabeza. Aún así, en 1944, en las cárceles, crece el optimismo porque los nazis pierden terreno en Europa. Los republicanos aprovechan el momento para mejorar su organización y ganar margen de libertad. Nosotros fabricamos chivatos. Siempre había alguno que era voluntario y entonces iba a jefatura y se chivaba de algo, que no era importante. Hasta que un día nos poníamos de acuerdo con él, pegamos cuatro golpes en la cabeza y bajaba echando sangre a jefatura. Los comunistas que me quieren matar porque se han enterado que yo les he dicho a ustedes qué tal y qué cual y tal. Y entonces le llevaban a celda para protegerle. Y fíjate que papelón, el que le toca a hacer es papelón. Pero que a lo mejor cuando cruzaba el patio general algunas veces para ir a comunicar a la gente cabrón, hijoputa. Y sin embargo, era un hombre que estaba haciendo el más difícil de los trabajos. Sí, sí, en ventas casi le pegamos una paliza a una. Y había muchos funcionarios que estaban con nosotros ya, inclusive, pensando en que la cosa iba a cambiar. La CNT tenía un funcionario o dos a su servicio. Los comunistas tenían también. Inclusive hasta muchos de los que eran comunes, también tenían ellos sus rollos con los funcionarios. A pesar de las mejoras, la represión sigue siendo muy dura. Los líderes viven incomunicados y a veces han de cortarse las venas para desde el hospital entrar en contacto con sus compañeros. Además, la policía política puede sacarles de la cárcel el e interrogarles en jefatura por tiempo indefinido. Yo estuve ahí como 26 días, creo que estuve, ¿no? Y era todos los días, todos los días, todos los días la pared. Incluso conmigo y con otros lo hacían. Los primeros días no querían que hablase nada. Y decían, no, no, no hables nada, no hables, ya tendremos tiempo para eso. Y zumbarte, 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 hasta llegarte a un estado ya de... Y entonces ya comenzaba el interrogatorio. O con un embudo te abrían la boca y si no querías habilidad te la desgarraban, te le daban un embudo a la boca y con un cubo de agua te echaban agua. Y te desgañitabas, echabas agua por los ojos, por los oídos, por el... Pero el secreto estaba, el secreto estaba en, a pesar de todo, aguantar, porque llega un momento en que perdías el conocimiento. Y entonces ellos mismos te reanimaban por las cuentas que les tenían, ¿no? Pegar nos pegaban siempre. Pero el tiempo iba a favor nuestro, porque nosotros nos íbamos haciendo mayores a medida que íbamos cumpliendo años. Entonces llegaba un momento que ellas dijeron, si seguimos pegando a los muchachos, alguno se nos va a revolver. Digo yo que pensaron eso porque contrataron a un celador y por menos de nada te pegaba un puñitazo que te tiraba al suelo. Se te partía un diente o te ponía un ojo morado, eso no pasaba nada. Llegó un día que estamos haciendo la siesta. Entonces pasó el celador, vio que yo no estaba durmiendo, que estaba leyendo. Me castigó sin la poca merienda que había, que pasabas un hambre terrible, te quitaban la merienda, te habían hecho polvo, porque era nada. Y se ve que yo a alguna palabra le protesté que me pegó un puñetazo en las narices que me tiró a tierra. Me acuerdo que teníamos las dos navajillas, la de mi hermano y la mía, pero que eran así, eran pequeñitas de nada. Y saco yo la navaja, fíjate tú que de eso, para defenderme yo con la navaja, mira, si el primer puñetazo me lo pego sin motivos, el segundo me pegó otro, que fue ya con motivos, ya otra vez rodando yo por el suelo. Mira, me levanto lleno de sangre y revolcado del polvo, saco la otra navaja, y así como cuando se peleaban dos, unos apoyaban a uno y otros animaban al otro, ahí no, ahí todos los chiquillos hicieron un corro, ¡mátalo, mátalo, mátalo! El hermano de Vicente hacía escapadas para ganar unos céntimos en la calle. Cuando las monjas lo descubrieron, le mandaron al reformatorio, que ocupaba un edificio anejo al hospicio. Eran días de Navidad, y los días de Navidad, lo extraordinario que nos daban era una mandarina y un trocito pequeño de turrón de cacao. Yo me guardé la mandarina y el trocito de cacao, me pregunta, dice, ¿eso para qué te lo guardas? ¿Para dárselo a tu hermano? Y yo, pues sí señora, si puedo, se lo daré a mi hermano. Y entonces ella, llena de ira, ¿sabes? Porque se notó de ira, me cogió del brazo y me llevó casi arrastrando hasta el reformatorio y me metió a mí también allí. Muchas veces, cuando llegaba por la noche, me tapaba la cabeza porque no lo podías demostrar porque se te reían los demás y lloraba. Yo soñaba despierto, ¿sabes? Soñaba que Franco no había fusilado a mis padres y que mis padres estaban, digamos, como un poco ocultos, pero un día llegaban, los soltaba, venían a por nosotros y aquí no ha pasado nada, ¿sabes? Y ese sueño en despierto lo seguía yo de noche y parece que eso me aliviaba. Cuando estaba muy amargo, muy amargo. El último decreto de libertad condicional abre las puertas de las cárceles para numerosos condenados que se reúnen emocionadamente con sus familias. Con este decreto ha quedado resuelto el problema penitenciario y no quedará en las cárceles más población penal que la que habitualmente existía con anterioridad al 18 de julio de 1936. El indulto no es total como dice la propaganda y aún quedan 10.000 republicanos pero desde 1947 los presos políticos ya están en minoría. A partir de ese año cambia la vida en las cárceles porque los y por pura supervivencia acaban imponiendo la ley del más fuerte. No las queríamos. No, no teníamos las políticas, no teníamos relaciones con las comunes. Comunes marcan las pautas de relación y son incapaces de actuar en bloque. La mayoría eran que habían robado cuatro cosas para comer o no eran delincuentes profesionales ni mucho menos. Políticamente eran inferiores. ¡Gracias!